Amor Hoy golpeas mi puerta Amor Con el alma deshecha Ya ves Que la vida da vueltas Tú me diste la espalda Cuando yo más te amaba Y deja ya de llorar Y deja ya de llorar Que ya no te creo nada Si me mentiste una vez Puedes volver a mentir Con una sobra y me basta Y deja ya de llorar Y deja ya de llorar Que ya no quedan palabras Lo nuestro tuvo un final Inevitable mi amor Por tu maldita jugada Adiós Nunca más quiero verte Adiós Y ojalá tengas suerte No ves Que esta es la despedida Y aunque sangre Y aunque sangre me herida Hoy prefiero perderte Y deja ya de llorar Y deja ya de llorar Que ya no te creo nada Si me mentiste una vez Puedes volver a mentir Puedes volver a mentir Con una sobra y me basta Y deja ya de llorar Y deja ya de llorar Que ya no quedan palabras Lo nuestro tuvo un final Inevitable mi amor Por tu maldita jugada Lo nuestro tuvo un final Inevitable mi amor Por tu maldita jugada Y deja ya de llorar